Hola muchachones, sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y vengo a hablarles sobre los nuevos eventos que Garena Free Fire ha implementado como el nuevo bonus de recarga y el evento de la ruleta de la suerte si, para obtener el pase listo y con descuento toda esa información se la voy a estar trayendo pero recuerden pasarse por el canal, dejarme su like, suscribirse, activar la campanita y poner todas las notificaciones porque este evento no lo esperábamos y recuerden que se van a hacer sorteos de pases élites y todo eso en el directo así que, como funciona el nuevo bonus de recarga, facilito papá aquí se llama pase de nivel, entre menos, bueno pues, vamos a recargar hay que comprar diamantes para poder obtener estos bonus que están aquí entre más diamantes compres, pues vas a ir obteniendo todas estas recompensas entonces, se hace una épica compra, voy a pausar se hace la épica compra, como van a ver aquí, pues se procesó el épico pago y aquí vamos a tener estas recompensas por haber comprado eso entonces, voy a tomar una screenshot para la foto trágate, ojo, esto solo funciona para la gente que es del nivel alto si, tiene que tener un nivel muy alto y tienes que recargar directamente desde la aplicación como ven, vamos a recortar todos estos épicos diamantes arriba, como ven, están sumándose para que vean como va funcionando o sea, está épicamente chetadísimo esto porque los van a estar regalando unos buenos diamanticos como ven aquí, me regalaron muy, muy 300, 400, 500, 600, 700 casi mil diamantes más los de la compra así que, así funciona este épico evento recuerden, solo es para la gente que recarga directamente desde la aplicación ahora, Garena Free Fire y metió un evento que no estaba anunciado y es la nueva ruleta que es solo por hoy solo por hoy vamos a poder obtener esta épica ruleta mágica donde vamos a poder obtener el pase elite con descuentos, si señores y es muy fácil un giro garantizado que es el giro gratuito que es el porcentaje como yo recargué entonces, Garena me va a dar un porcentaje bien mamalongo ¿se acuerda? a mí no me sale el pase elite ¿por qué? porque ya yo lo tengo si, si yo no lo tuviera, pues no me va a por eso es que no lo puedo comprar así que, Garena Free Fire se la rifó con este evento lo único es que el evento de recarga es para solo los que recargan directamente desde la aplicación desde el juego y no por PagoStory así que, gracias espero les sea un poco ayuda a esta información y nos estaremos viendo hasta la próxima bye, bye muchachones chau chau